Esta Navidad será distinta. Ha sido un año que pasó entre palabras, páginas y historias. Saqué mi segundo libro y eso me tiene muy feliz. Algo que aprendí este año es que leer es como mirar el cielo. Siempre habrá alguien observando las mismas páginas que tú, evocando las mismas emociones y tal vez los mismos recuerdos. En la distancia, con los problemas a través de los días, los libros han sido un refugio para conectarme conmigo y para conectarme con los demás. Al fin de cuentas, cuando tomas un libro no estás solo. Puede que sea porque soy escritora, pero no puedo dejar de pensar en todas las personas que trabajaron para este libro y en todas las que precisamente ahora lo están leyendo. Es una emoción difícil de explicar. Esta Navidad ya decidí qué libro vamos a leer en esta casa. ¿Y tú? ¿Ya encontraste el libro ideal para que leamos juntos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!